Ok, ya, Arek Amarok, ya, Arek Tidak, ya, Arek Cicam Nyap Horas, por lo que viví tu pues en ti Horas, por lo que viví tu pues en ti Horas, por lo que viví tu pues en ti Horas, por lo que viví tu pois en ti Y me da la vida, me da la vida, ay, de lo ajo, a sube mi kawan, y lo ajo, a sube mi kawan. Apeju asado, solo digo tiki, siang vuelan kawan, yo parto si pasi, tiga tu tulabak, santan bello si, aragani, peran, disi pasi. Oras, pohon pina tumbuh sendiri, oras, tumbuh la marantong awan. Oras, pohon pina tumbuh sendiri, oras, tu api bantan depurata, ay, de lo ajo, a sube mi kawan, y lo ajo, a sube mi kawan, y lo ajo, a sube mi kawan. Oras, pohon pina tumbuh sendiri, oras, a sube mi kawan, y lo ajo, a sube mi kawan, y lo ajo, a sube mi kawan.